...que pasas en la esponja por el axila, tío... ...que se puede sentir como huele... ...que se me moría... ...joder... ...que pasas en la esponja por la axila... ...y luego ya... ...y... ...córtate mi vídeo, guérdalo... ...me tocó a mí en promoción, tío... ...la 6 de la mañana, eh... ...y dices, tengo, es imposible que haya sudole... ...es imposible... ...y estaba... ...el pole... ...el pole... ...tú ves el etío, toma... ...yo gano un poco, pero bueno, toma... ...sí, sí, sí... ...sí, sí, fue así... ...vale, maté, sin miedo, maté, ¿eh? ...mucho... 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 ...no, no... ...claro... ...este... ...mucho... ...mucho... ...y... ...mucho... ...no, pero si te la concede... ...si tú... ...yo te molesto a ti... ...y tú no la pides... ...no te la concede directamente... ...pues sé que te molesta, de verdad... ...no te la concede para no reventarme... ...no te la juegue, mira... ...eh, Antonio... ...eso contra mí no lo hacía... ...es que pasa, macho... ...ahora sí, o qué... ...ahora sí lo hace, ¿no, Tete? ...ahora sí lo hace, ¿no, Tete? ...ah, ya, pero claro... ...que no va antes, cabrón... ...ahora ya le... ...con su barra de la tonela... ...se lleva un pegarle todo... ...se lleva a coger un garro de boi del culo... ...yo le pegaré todo el pequeño... ...no, pero antes tenemos que ir varios partidos... ...si lo hemos ido... ...hacer las peyerizas... ...para los chaguetes... ...como se vea así... ...no, de vez lo aprendes... ...es que está todo atrás... ...y vemos que... ...pues igual tengo que los sillas... ...que estoy yo adelante y todo atrás... ...y luego hicimos mejor pareja... ...y atrás y todo antes... ...depende como sea el frontón... ...si, depende, sí... ...es que es difícil pasar... ...interesa que seas tu delantero... ...que tú desde delantero... ...que tú desde adelante... ...vegas fuerte y... ...y atrás... ...como vaya para correr así... ...que yo pueda corretear... ...yo pego más atrás... ...talante... ...no ves que alante... ...¿qué tienes que alante bueno delante? ...delecha... ...y yo tengo buen revés... ...entonces yo... ...las que estoy delante con el revés... ...las llevo atrás... ...claro... ...por eso digo que... ...que muchas veces de zaguero... ...bueno... ...de zaguero... ...de zaguero... ...las conocemos más partidas... ...los suyos... ...compece que armón atrás... ...si vemos que es un frontón recto... ...como el de perosillo... ...que no se puede... ...clusar bolas ni nada... ...como si te pongo ya... ...y lleve... ...y lleve... ...y lleve... ...y lleve... ...y que pasa que soy muy pesado... ...y... 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 ...la más serena... ...que le llegas ahí... ...venga ánimo... ya tiene traería, ya tiene traería, ya... ¡Ya ha llegado! ...pues lo menos voy a hacer... ...loco voy a echarle al aroma... ...manda el cabrón... ...y... ... puede ser una cal remains... ...loco es bastante! ...ya un Think... ...y le to a lo menos... ...mó ancient... ... ich meine 16,000... ...coño down... ...hоп £µ hey! Mi chaval, con la venta de mi no, no le he echado. Ya dejó a mi hermano en 12 o 14. ¡Bien! ¡Bien! ¡Justo Matei! ¡Bien! ¡Bien! Me gané un tercer igual de fuerza ahí en la edición nuestra. Matei a... Yacubillo. ¿Yacubillo en el fútbol? En la tecnología. Empate a 8. ¿Yacubillo? Y la última vez me ha enterado uno de mis compañeros. Me dejaron uno de mis amigos. Cogió el animal de él. O atrás. ¡Cubillo! ¡Imposible! ¿Cubillo le ha tirado a piscina? No, no. ¿Cubillo le ha tirado atrás? La piscina y no le ha llevado al cuerpo. Es decir, aquí la saca. ¿Sabes? Eso es el... El camión de terceros. ¿Y Cubillo le rindió bien? ¿Ve? ¿Cubillo le rindió bien? Sí, entonces ¿cuándo estábamos bien? ¿Por más? ¿O por el lío? ¿O 8 o 9? ¿Cubillo con la pena? ¿Bien? ¿En media hora? No, no sé si estábamos bien. ¡Usted bien viene bien! ¡Usted bien viene bien! ¡Qué bueno! ¡Qué punto! ¡Bien! ¡Bien eso! ¡Bien eso! ¡Bien! ¡Bien eso! ¡Ese es el que llega ese ser! ¿Sabes que el va a caer menos que el otro o así? ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco a poco se va conmigo ya. ¡Dos tras! ¡Vamos! ¡Eso es, José! ¡Esa otra! ¡Venga, venga! ¡Que no tengas miedo! ¡Claro! por confianza, no por otra cosa, ¿eh? No, no, no. La semis, me parece que sí. Me va preguntando, Emiliano, ¿cómo lo hacemos? Yo digo, joder, semis a 25, y luego ya la final y el tercer y cuarto a 30 y 45. Tranqui, Matei. Si la final ya va a fuminar al Barabalán. Sí, sí, sí. ¿Quién queda? Aquí de vosotros, que estáis en semis ya, ¿no? Luis Mariano, Ernesto, y los que salgan de aquí. ¡Llega! ¡José, pero que es así! Es así, José, no te rayes, ¿eh? Es así. Venga, confianza ahí. Si te la juegas y la fallas, pues bueno. Si la entran, pues... ¡Claro! Nooo! 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tengo que poner el saldo. Tengo que poner el saldo. Quisieron ganar a las tres, pero ganaron ninguna. ¡Ey! Pídesela a Sergio. Tengo un hambre que me muero ahora. Tengo que poner más. Cuando el fuego ha llegado me he quedado justo. A no tener amargores. Esto será así. Y luego... ¡Muy dale! ¡Vale! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Vale! 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 ¡Dos! ¡Vale! No voy a jugar un torneo a Burgo, ¿de verdad? Si, yo soy campeón del albacete. 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 Me voy a hacer una, bebiendo copitas, haciendo pipas. La que se viene calentito. Tú si fueras del pueblo.